Los niños que aquí están, no dejan de cantar, este día de amor y amor. Llevar sonrisas a muchos niños en esta Navidad fue uno de los objetivos de Juguetes por Sonrisas de Fundación TCS. En esta ocasión los niños de la colonia El Paraíso de Talchuapa en Santa Ana esperaban con ansias sus juguetes en esta Navidad. Es más que una bendición porque ya por tres años seguidos nos han dado la oportunidad de traerles un juguete a los niños. Así que agradecemos profundamente a toda la empresa TCS. Los pequeños muy felices tomaban sus juguetes. ¡Gracias, fundación TCS! Grandes y chicos demostraban su agradecimiento con Fundación TCS y todas esas personas de buen corazón que hicieron posible esta y muchas entregas de juguetes. Claro que sí, porque a veces nosotros no tenemos los recursos para poder darle a cada niño un juguete, pero gracias a la empresa TCS nosotros podemos hacerlo. Estamos muy felices de que les hayan venido a dar juguetes a los niños. Gracias a TCS por acordarse de ellos siempre. Para mí es un honor saludarlos en esta Navidad, hay un próspero año nuevo y les deseo mucho éxito en su trabajo y muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen con los niños. En 10 años Fundación TCS ha entregado más de 310 mil juguetes a niños de alrededor de 1.800 comunidades de todo el país. Nancy Barahona para Tele2. ¡Gracias a un Nación TCS! Y una feliz Navidad.